Yo voy a ser el rey león, no vayas contra mí Yo nunca vi a un rey león sin pelo por aquí Mi pelo es el no va más que ha visto este país Lo peino siempre desde atrás y ensayo mi rugir Pues no produce muy buena impresión Oh, yo voy a ser rey león Todavía queda mucho para eso, joven príncipe, si pienso Nadie que me riña, cuando digo que no puede ser Nadie que me mande, lo que estoy diciendo es que Nadie que me ruja, lo que no entendéis es que Nadie que me regañe, libre para hacer mi ley Libre porque soy el rey Bien, señor, usted y yo tendremos que charlar Nuestro rey no escucha, pajarragos, ¿dónde está? Pues si este es el proceder de nuestro nuevo rey Me marcho, dejo África, no quiero estar con él Merezco cierta consideración Oh, yo voy a ser rey león Eh, iu, eii, 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 eii Miro hacia la izquierda, mira a la derecha Mires donde mires, somos las estrellas Aún no La selva entera baila su canción Manadas y manadas en unión Con Simbaret tendremos diversión Oh, yo voy a ser Rey León Oh, él va a ser Rey León Oh, yo voy a ser Oh, yo voy a ser Rey León